¡Eso sí! ¡Suspiros del Perú! ¡Eso, eso, eso! ¡Y las manos se arriba, las manos se arriba, las manos se arriba! ¡Mi gente! ¡A bailar cardamales! ¡Y el que no lo hace, para la vuelta! Porque soy un pobre, por eso tuve aprovechar Porque yo he nacido para sufrir y llorar Si tú puedes amar, puedes amarme no más Si no te conviene, puedes dejármelo más ¿Cómo dices? Amame si quieres, no te puedo obligar Déjame si quieres, hazlo pero de una vez Seguimos bailando, seguimos gozando En Ayacucho En Apurímac ¡En el Cusco! ¡Vueltacita, vueltacita, vueltacita! ¡Roberto! ¡Roberto! ¡Luchito! ¡Suspiros del Perú! ¡Mueve! ¡Mueve! Cintura Cintura Cadera ¡Así! ¡Oye chiquita! Porque soy un pobre, por eso tuve aprovechar Porque yo he nacido para sufrir y llorar Si tú puedes amar, puedes amarme no más Si no te conviene, puedes dejarme no más Amame si quieres, no te puedo obligar Déjame si quieres, hazlo pero de una vez Amame si quieres, no te puedo obligar Déjame si quieres, hazlo pero de una vez Amame si quieres, hazlo pero de una vez Amame si quieres, no te puedo obligar Déjame si quieres, hazlo pero de una vez Amame si quieres, no te puedo obligar Déjame si quieres, hazlo pero de una vez Amame si quieres, hazlo pero de una vez Y como dicen los ayacuchanos Cheira, Cheira, Cheira Amo Lucas de la Vega y esposa Erlinda Chipana en Lima Eso, 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 eso Gozalo, 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 gozalo Gozalo, gozalo, gozalo Estos son los carnavales de mi tierra Para bailar, para gozar, así, 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 así ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? Muévete, 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 muévete Alegría en nuestros corazones ¡Purito carnaval! ¡Oye! ¡Sí, sí!